Nosotros estamos en plena competencia. El fin de semana logramos un resultado que nos sacó de dos partidos que habíamos perdido. Habíamos jugado bien, jugamos bien también el fin de semana. Y bueno, esto es muy estimulante porque jugar contra un equipo grande de la MSL nos va a permitir también saber cómo nos tenemos que parar. No es lo mismo que el campeonato local, tampoco podemos hacer aventuras, porque es un equipo muy fuerte. Sí saldremos a jugar para promover el espectáculo, que es parte de lo que se busca en estos encuentros amistosos. Sí, claro, tuvimos un empate muy valioso allá en Costa Rica, así que venimos por un buen espectáculo, enseñarles a los de Los Ángeles que tenemos buena calidad, que sabemos jugar, que a pesar de nuestro físico sabemos tocar, la movilidad que nos caracteriza y esperamos que hagamos un buen papel. Yo creo que aporta mucho para el fútbol de Punta Arenas porque los jóvenes, los que quedaron, ven que se abre otro mercado, otra situación de juego. Y para lo que también es Costa Rica como fútbol, yo creo que todo lo que sea sacar sus futbolistas afuera le va a dar prestigio y le va a dar también una forma de cotejar en qué momento estamos. Que sea vistoso, ¿verdad? Pienso que en nuestro país hay muy buena calidad, ya tenemos ticos representándonos aquí en Los Ángeles y en Estados Unidos, así que esperamos ser uno más de ellos y que pueda quedarse en alguno de estos equipos.